Hola amigos, mi nombre es Clemente Parker y el día de hoy tengo a una invitada ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué gusto estar contigo! ¡Qué placer más enorme! Poderme regodear en ti ¡Regodear! Que estás bien, que todo pasa y hasta la ciruela pasa Para mí ha sido un placer estar contigo Como mamá y hijo Que me hayas a mí encomendado algo tan fuerte y esa palabra que para mí es tan significativa ¡Mamá! Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Para mí es muy bonito Mis cinco hijos y mi nieta son lo máximo De mi familia drag son la neta Yo no soy drag Bueno, tienes razón, tú eres inventada Inventada, sí, gobiernas, inventada, sí ¡Queer! Soy una niña queer No, eres una inventada Si vamos a empezar fuertes, vamos a empezar fuertes El día que te dije, ¿vas a ser mi mamá? ¡Mamá! Fue el día que me dijiste, pareces mi hija de cuatro años como loquita con tu vestido el día de la marcha Cuando yo veo a Clemente Parker en la marcha Corriendo de un lado para otro Entrevistarlo A ver, tú corrías de un lado para otro y hacías como que entrevistar Y entonces yo dije, este niño es muy bonito porque tiene una actitud a la vida muy padre ¡Los amamos! Y después cuando lo fui descubriendo dije, es que sería muy bonito que fuera mi hijo Y así fue como nació eso Y de hecho a mis cinco hijos Soy la más pequeña y la última No, lo sé porque ¿Y la última? No, sí, ya Cerramos fábrica No, creo que no Yo puedo tener muchos hijos, cada vez que tengo hijos me pongo mejor Pero bueno, el caso es que es al único, eso es verdad, que yo le he dicho, me gustaría que fueras mi hijo Y porque las demás lo que han pasado es que en el cotidiano, en la convivencia, infatuados por el personaje tal vez o no sé Han pedido, cosa que yo lo acepto, lo tomo y me fascina Y cuando he podido he estado en las situaciones que se ha requerido Esta es tu segunda vez porque la primera fue cuando grabamos Aguja del 16 Ah, ese fue un gran momento porque tú eres un stylist increíble y muy accesible Cuando a mí me hablan por primera vez de la palabra stylist, no entendía Aquí en México no tenemos todas las vías para que los sueños lleguen a buen puerto Pero hay personas que se esmeran día a día para que esto sí suceda, como él Y cuando vi el trabajo de Clemente Parker, me quedé atónita porque lo que estaba viendo por primera vez mis ojos Era una producción que pagábamos el señor Guarneros y Mua Y que estaba funcionando de una forma fantástica Pero nada de eso hubiera sido posible si tú no hubieras estado, hijo mío Y eso es muy bonito porque me habló de tu profesionalismo en lo adverso y en lo benévolo Porque esto es como un matrimonio Entonces cuando estábamos en el rodaje, íbamos en una lanchita con un vendaval en contra En una sola pieza Cada ser humano que nace es totalmente diferente e indómito Brioso per se Entonces ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, búscalas en una lanchita y digo, oye, es el lenguaje y hay que utilizarlo, hija Brioso ¿Yo qué soy? ¿Briosa? Tú eres inculta para empezar Pero bueno, lo que es importante es que el primero fue Edgar Cuadrante, emperador de Puerto Vallarta Que también hace drag Otra inventada Luego de ahí viene mi otro hijo que es Super Wendy, que es un niño que salió del mar Y me dijo, oye, fíjate que yo así asado y dije, este me va a asaltar aquí en el mar Nadie podrá robarnos si el lobo está a bordo Resultaba que este niño pues venía de un problemón, había estado en la cárcel, tenía una serie de situaciones Y él quería ser draga Y yo le dije, todo se puede, en tres patadas Aviéntate, hazlo Ser jotito es un deporte El jotear es un deporte internacional Ser travesti es bonito Por lo menos inténtalo una vez en la vida Y después ya sabrá de lo que estamos hablando Si quiere y si no, no pasa nada, siga usted de ignorante Entonces, cada vez que veo a Super Wendy en el mar, se me llena el alma Y cuando he coincidido con él, es muy bonito No así contigo Ay, qué feo Tiene la Madresota Yo la vi tan fantástica y no sé por qué, de buenas a primeras, le di toda la confianza al mundo Él cuando dijo que quería ser mi hija y tal, dije, adelante, sí, por supuesto, qué gran momento Y cuando falleció Osvaldo Calderón, su superperra, mi hermana vampiro Él venía a dar un show el 14 de febrero del 2020 Y esa noche falleció Osvaldo De no haber venido la Madresota, yo creo que hubiera yo perdido la razón Fue lo que me hizo y me ayudó a recomponderme Porque esa noche yo sentía que algo había perdido Y no quería que fuera la razón, en muchos sentidos Después de ahí, viene tu otra hija ¿Hija? No tengo hijas Bueno, las vas a tener, porque eres una inventada Y al rato hasta nietas vas a tener Yo sé lo que te digo Luego de ahí viene Yolanda Muy fresca, llegó así en un reality show Le dijo Es que yo soy una drag queen Le dije, a ver mi amor Tú eres una inventada Después de que tengas un show Y de que salgas y hagas y manejas público Entonces ya serás una artista Y luego serás drag queen Pero ahorita eres una inventada Claro que no Y yo, y nosotros Porque es bastante imperioso Y entonces, dijo Permíteme un momento Y se salió E interpreta la canción de All My Lolas De Maluka De ver el manejo del lipstick De esa canción Que podría antojarse Como un trabalengua Y la interpretación Y todo el esfuerzo Y me quedé atónita Y dije, wow Y éramos un crew bastante Nutrido y fuerte Ella, así como es Se paró enfrente y Ahora sí Quiero pedirte que Me desintitulade Pues sí, ahora sí Eres una draga Y también quiero que me dices Que Que seas Mi mamá Y así como acabo De agarrar a Changuito Y la tomé en mi regazo Y pues ella es Otra hermana tuya ¿Qué tal? Mira, yo no sabía Que era correa nuestra sangre Cuidado con el niño Lo vas a Cuidado con el niño Lo vas a Ay, muy resca Cuando se caen las criaturas Pues quedan Casi Yo no te caí Yo no me caí No te caíste Yo no te tiré Porque al rato Va a ser la supermá Y tira a sus hijos Miren, puedo volar Yo era güerita Y me llevó al sol Mi papá era moreno Mi mamá es blanca Y me tuvieron guaros Pero los chinos Sí son de familia Para que vean Nos falta alguien más La nieta ¿Dónde se me la llevo? Sí Díjala Oye Sheila Ferreira Un día estábamos así Al aire En un programa que teníamos Que era Diversidad CDMX Y entonces un día Se quiso poner sabrosita Ella me dijo Ay, abuelita Y yo le dije Pues de ahora en adelante Voy a ser tu abuelita Se lo cumplí Hasta el día de hoy Esas palabras Mamá, abuela Nieta Hija Hijo Cobran un sentido Muy particular En el mundo drag En el mundo LGBT Y es muy bonito Somos la superfamilia Mamá Papá O tú, quimera ¿Tienes alguna super Mega man emergencia? Hijo, hija O tú, quimera Todavía hay que ver Qué poderes tienen estas Pero ahí van Pues yo tengo un poder Bien grande Me sobreviví al COVID, mana Eso es algo que sí Hay que destacar La señora se puede enfermar De lo que se echa Se recupera Me estoy la golverina No, mi amor Tú eres como la ciguana Les cortas una parte Y les crece otra vez Me cortan la cola Y me vuelve a crecer Y más grande así Ancha y profunda Tuviste una familia Antes de nosotros Que son las vampiros En su momento Fuimos inventadas Fueron las primeras inventadas Sí, por lo que De las primeras En toda América Sí, como registro Sí Somos el movimiento drag Que lleva 26 años Ininterrumpidos Trabajando los domingos Quien me venga a mí A contar la vida Le voy a dar tres vueltas Mi edad Pues toda mi vida Es la que yo tengo Trabajando dominicalmente Y hasta la fecha Aún con la pérdida de Osvaldo Y yo pensé Que pues ya Hasta ahí las vampiro Pero después Hubo un momento Que dije Sí, sí vale la pena continuar Sí quiero continuar Y es un proyecto Que pensamos juntos Tres seres humanos Osvaldo Calderón Julio Sergio Las Cuaga Y Mua No se ha curado Sigue maldita Ya sé Tengo una idea Salte a morir afuera Y yo termino la entrevista Pásame una peluca china Y bienvenidos al canal Clemente Superparker Dana Carvelas Ella es la quinta hermana No, la cuarta hermana Porque la quinta eres tú Porque eres la chiquita Yo soy la chiquita de la familia Exactamente Pero aparte yo te hipnoticé Con mi movimiento Parecía ratita Ya quedamos mal en la cuenta No, estamos bien No, a ver Es del cuadrante La madre sota Super Wendy Yolanda Dana Carvelas ¿Y tú? ¿Cuántas son? Seis ¿Y la nieta? Siete Es una tonta Ya quedamos aquí muy mal Pero es que mire Yo soy muy prolija Y entonces pues ¿qué quiere? Y yo soy muy tonta Entonces No, no eres tonta Eres distraída Que eso también hay que decirlo A los niños no se les recriminan Y se les dice estúpido No Se les dice mi amor Es que tienes que estudiar Un poco más estúpido Para eso estoy yo Para guiarte Nadie te va a decir Que eres bruta Esto usted no lo haga Es un ejemplo Para decirle a la niña Que es bastante Torpe No, tampoco Es distraída Y flojita para estudiar Entonces ponle ganitas ¿Cómo nací yo? Pues mira La verdad es que te encontré En un basurero Ay, esa es la mentira Pensamos que eras un gatito Allá abandonado Estaba en una bolsa Y tenía así como un cosito Que lo estaba ahorcando Y lo curamos Y lo alimenté Con atolito de ceniza Así le daba Y con eso se puso así fuerte Bonita Y yo infiero que gracias Al atolito de ceniza Que le daba con el dedito así La tenía en una cajita de zapatos Con un foquito Y así fue como se dio No recuerdo la cajita Y creo No, porque estabas muy chiquita Estaban ahorcando Así con una bolsa de hule Y estabas ahí Daño cerebral Estabas tirada ahí Y eso creo que es lo que hizo Que fuera muy sana Por eso vencía el COVID-19 Yo creo que es una de las razones Pero aparte Algo que sí es bien rescatable Es que eres una persona Que rescata perros Perros, gatos, iguanas Todo lo que haya que Y no me detengo ante eso Y tampoco me frunzo No pienso Ante una situación de maltrato De niños Seres indefensos Por supuesto animales Y entonces Ahí sí Para que veas Me pongo mal Puedo guardar la ecuanimidad En cualquier situación Por muy ríspida Que sea el momento Mamá Yo no fui a la misma escuela Que tú ríspido ¿Qué es eso del ríspido? Pues agarré un diccionario Vamos a hacer un parón Yo le encontré un gusto Al lenguaje Leyendo a Nietzsche Es un libro que me regaló Mi mamá De este autor Que se llama Así habló Salatustra Para que yo entendiera El lenguaje Estas formas de pensar Bastante elevadas Y no entendía nada Pero entonces Me las ingenié Palabra que no entendía Tomaba el diccionario Y así fui descubriendo palabras Y también fui descubriendo El lenguaje Ya después más grande Todos los días Abría el diccionario Y escogía la palabra Que menos entendiera La comprendía Y entonces la implementaba En mi vocabulario Del día a día De tal suerte que Pues de repente Me vienen palabras Y digo Chun 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 Y tienes una seguridad Una educación Y una cultura Y una serie de cosas Que hace mucha falta Que sobre todo Tú lo tengas Para que el día de mañana Seas un faro de luz Para quien anda ahí Dándose de topes Como estás tú ahora En este momento La verdad te quedó Un poquito mal Porque tú me abandonaste Pero eso fue otra historia ¿Qué cree usted? Como las que bailan reggaetón Y yo dije Adelante mi amor El reggaetón no solamente Es arrimar la cosa Yo no soy quien Para quitarte Tus sueños de fama No Ejercer tu sexualidad Bastante Pero bastante Prólija Como ya dije Esa palabra Fluidita Prólija Que es peor Prólija Mi vida Yo no tengo una bronca Que se limpie el baño Que se arregle las camas Lavas tú la ropa De cama Porque hace un atascadero A la niña Y entonces dije Mi amor ¿Qué te parece? Yo te conmino A que vayas Y hagas tu vida En algún hotel Porque aquí es Y miren Así ahora somos Bastante más Relajadas Unidas Yo soy la hija Más demandante Porque dice que tenemos La relación Alejandra Guzmán Y Silvia Pina Yo le cantaba La de Bye mamá Adiós Me voy Así Tal cual Y ella me cantaba Yo uso tacón De aguja De 16 Y entonces yo le decía Me voy al Hotel Boutique ¿Ves cómo tienes tu inteligencia? Entonces la puedes ocupar Además de esas cosas Y grasejadas Que están muy bien Bueno pues A leer un libro Cavilar Acerca de un tema Y o palabra A implementar En el lenguaje Y de esa manera Repito Vas a estar muy padre Y eso va para todas Chingonas Letreadas Las queremos Bueno regresando otra vez Alas Vampires Resulta que Las fundadoras En el Anyways En ese momento Para yo poderme cambiar De ropa Con el show que tenía Bailarines Y hacía muchos números De Mónica Naranjo Implementaba un 11 o'clock number Número que se utiliza Para que toda la escenografía Todos los actores bailarines Se cambien de ropa Y entonces Osvaldo Entra a hacer ese número Él trabajaba conmigo Desde un principio Porque él fue Alguien con mucho talento Entonces yo lo contraté Tú puedes hacer esto Y lo logró Julio Sergio Lascuaga Hacía a Daniela Romo Y yo interpretaba A Mónica Naranjo Siempre te ha gustado Mónica Naranjo Desde siempre Lo primero su voz Un día me dijo Osvaldo Oye no quiero terminar Mi vida haciendo otra vez Tiene que haber algo más Y nos encerramos Tres días Cada uno aportó algo Para las hermanas vampiro Y de ahí Pasaron 26 años Hasta el día de hoy Hay más de 25 vampiros Y digo Qué fantástica La idea que tuvimos Algún día Que hasta la fecha Le da de comer A tantas y tantas Las hermanas vampiro No es otra cosa Más que una plataforma Para que se den a conocer Tan es así Que unas siguen Con la peluca azul Y perdón Donde usted ve Una peluca azul Es un referente vampírico Llevamos 26 años Con las pelucas azules Entonces se vuelve Un referente Un icono Con respecto a Un movimiento Que es el colectivo LGBTTTIQA Plus Pues no pueden creer Que seamos las más longevas Y las que han desertado Y se han ido Que la gran mayoría Se ha ido sin despedirse Cosa que a mí Me ha dolido mucho Pero lo importante Que hay que destacar aquí Es que ahorita La alineación que tenemos Es Marianita 33 Jorge Arriaga La Lore Y Mua Y próximamente yo Clemente Vampiro Si tú quieres adelante Si vas a aguantar el paso Adelante Toma me estoy jugando Yo me duermo a las 10 de la noche Y bueno Cuando falta Osvaldo Fue un momento muy fuerte Ahí en el féretro Les dije Enterramos aquí A las hermanas vampiros Las dejamos dormir Con Osvaldo O seguimos Las dos dijeron Seguimos Reinventándonos Reinventándose Ante un momento Que es bastante extraño Porque cuando se fue Osvaldo Pues se fue Mi último compañero ¿No? De sueño De viaje de vida Mi hermano Fue algo muy terrible En fin Que las hermanas vampiros Siguen Están y vivirán Serán eternas Son vampiros ¿Cómo le hacemos? Las vampiros Vienen de El Santo Cuando nos juntamos Y nos encerramos A mí me llama la atención Que estábamos ensimismados Y tan hartos De interpretar A mujeres Que si son divinas Y todos Pero tenía que haber algo más Yo venía de Europa Y había visto Muchos referentes Que en ese momento Ni siquiera sabíamos Que era el mundo drag Yo me acuerdo Que en París Vi caminar a unos Extraños seres Que parecían mujeres Pero no eran mujeres Era una especie de pasarela Pero no era pasarela Yo no entendí Que pasaba Porque tampoco Te he dormido El francés Pero era increíble La respuesta de la gente Y las fotos y tal Y entonces yo dije Es que esto es como Si fuera un travesti Pero no Estaba ante los umbrales Sería el movimiento drag queen Porque no hacemos algo Que sea femenino Pero a la vez masculino Y entonces de ahí Salieron los trajes Que eran de ule Transparente Y una cosa plateada Muy padre Cada uno hacía Una sola canción Y una era en ballet En la otra Acrobacias Y la de calcetín Era totalmente Una cosa increíble Así como se baila En el salón Los Ángeles Una cosa sabrosa Y había un rompimiento Muy padre Pequeño rompimiento Brekteano Donde se da El milagro Del cabaret Y el teatro Y estábamos viendo La película Del santo Contra las mujeres vampiro Y el doctor En una escena Dice Es que es muy extraño Pero Esta criatura Es un vampiro ¿Cómo? Estos dos puntos azules Sobre el cuello De la víctima Es lo que más me intriga La película es en blanco Y negro Y estoy viendo el azul ¡Guau! Y les dije Oigan y si nos ponemos Unas pelucas azules Nos hicimos la promesa Nunca bajarnos De unos zapatos Por lo menos De 10 centímetros Siempre el vestuario Ser bastante estridente Y el maquillaje Estrambótico Y que en ese momento No había más que travestis Iniciamos aquí en América Y nadie me iba a decir A mí Cómo hacerlo Así que fue la intuición Lo que nos llevó hasta allá Hermanas Que siempre lo seremos Y vampiro Que son eternas Quiero saber Tus orígenes Sí ¿Cómo te inspiraste En ser la persona De luz que eres ahora? Y es que yo pensaba Que todos éramos mujeres Yo también Bueno Yo pensaba Que todos éramos mujeres Cuando encuentro Un órgano sexual femenino Pensé ¿Qué le pasó a este niño? Y me pareció muy feo Porque pensé Que estaba mutilado Que gran sorpresa Descubrí el género femenino De verdad Y que yo era Del género masculino Que no existía En mi cabeza Yo pensaba Que todos éramos mujeres Cuando vas entendiendo La vida A través de estas situaciones Se ve bastante diferente Desde aquí adentro El mundo Salió del clóset Para mí Yo nunca he tenido problema De nada De absolutamente nada Y he sido muy afortunada Porque no todos Tienen ese privilegio No Yo podía salir a la calle Con los manteles De las mesas Así enrollado Emulando kimonos Los chicos Con las chicas Che de el tiesto Y metiendo goles Y con mis compañeros De la calle Era yo Uno más El problema Eran los mayores Te ponen una connotación Negativa Cuando eres chico Pero yo no me dejé Hay algo intrínseco En mí Que se voltea Ante lo adverso He estado en situaciones Border Pero de verdad Muy hasta peligrosas Acabo de vivir Un Salga en la tele Ya mueve tu p*** carro Me vale ver Me vale ver Mueve tu carro Porque yo barro Y limpio Mi p*** jardín Para que de nuevo Venga sin prestaciones Papi A mí me vale ver Igual te juro Yo también soy un p*** ramero Que quiere romper Tu p*** madre Y arrancarte la jugada Y ponle mami A lo que sirve Tranquilízate Lo voy a mover Ya wey ¿Qué esperas? Pues ¿Qué esperas wey? Y he guardado la ecuanimidad Y me doy cuenta Que la gente se va para atrás Entendí algo de las bestias En estar tanto contacto Con animales En situaciones límite Siempre cuando están Más ríspidos Y más mal Es cuando menos ganas Tienen de atacar Porque tienen miedo Si ellos huelen tu adrenalina O lo negativo de ti Entonces si se te van encima Responde a una cosa De depredación Yo lo implemento Y trato de estar Lo más ecuánime Posible Ante las situaciones Borden Pues así es mi vida Siempre estar Ante cosas Confrontando situaciones Y tales Me ha llevado A ser la persona Que soy Todo lo que he vivido Ha sido muy benéfico Porque me siento Muy honrado De estar en esta piel Y moverme muy bien Fluctuando de aquí para allá Dije una palabra Fluctuando Que todo el mundo Lo utilice Pero bueno Adelante mi amor Estás muy bien Además que tú la dijiste Con un acento diferente Mal Pero la dijiste Con un acento diferente Así es que hay que Incentivar a los niños Tienes que salir adelante Avante ¿Eh? Se emociona Verdaderamente que bueno Que te emociones Ante el lenguaje Eso es muy padre Y avante cualquier p... Como lo haces ¿Cómo es tu juventud? Peculiar porque A los 17 años Un hombre se me declara Nunca he dicho su nombre Y hoy lo voy a decir Porque se me antoja Él se llama Mario Lameiro Antón Un hombre que fue Muy cariñoso Muy cuidadoso De la misma edad que yo Y pedirme que si quería yo Ser su novio Entonces yo me quedé atónita Porque dije ¿Cómo? ¿De qué está hablando este hombre? Lo único que atiné a decir Fue ¿Puedo pensarlo? Sí Y a los tres días Le dije Sí Y de ahí empezó Una historia del amor Increíble Me hizo una invitación Para ir a España Me fui a vivir con el España Yo no entendía Lo que estaba sucediendo Y al paso de los años Me di cuenta que estaba yo Allá en Europa En España Viviendo el fin De la movida española Donde todo estaba Explotando los colores Las formas Parecía que todo era Visto a través de los LCD No, tú en drogas Pero real No, no, sí También ahí tuve Mi primer encuentro Con las drogas Fuertes Por supuesto He tenido a bien Tener esta batalla Recurrente en mi ser Porque el químico Se queda transitando En tu sistema Y entonces Es muy complejo Si tú eres pequeño Y estás experimentando Con drogas Ten mucho cuidado Porque te puedes enganchar En ellas No porque sea la razón O el deseo Es que lo consciente De tu cuerpo Lo químico Es lo que te molesta Y te pide Y te hace Y te inquieta Y hay un constant craving Que no puedes controlar Entonces Experimenten sí Tengan mucho cuidado También Porque es muy complejo Y en ese momento Bueno te digo Descubro todo esto Ahí viene Un movimiento muy extraño Que es Me gustaban los hombres O las mujeres Porque resulta que Yo tengo una cara Bastante indígena En Europa Resulta que es muy atractivo Todo cambia Y cuando estás En otra latitud Que no es donde tú naciste Y mi ombligo Está enterrado en Oaxaca Cuando fui allá a Europa Fue muy halagador Encontrarme con que había Mujeres Hombres Que se rendían a mis pies No me lo invento Así ha sido Yo en los aeropuertos Bajando escaleras eléctricas O subiéndolas He visto como la gente Se me queda viendo así Hombres y mujeres Y los he visto caer Cuando llegan al final De la escalera Así Eso fue también Algo que Empezó a tomar conciencia Y entonces también Me ha gustado mucho Así como de chico Ponerme los manteles de la casa ¿Por qué no? Ponerme un traje escocés Un tartán Un mi kimono La gente se queda Atónita ante lo que está viendo Porque no sabe Cómo tratarte Pero esa es la pequeña historia De cuando fui joven Y todo esto lo hice Lo viví También estuve en situaciones Increíbles Horr**as Cosas que de hoy Son volados Ruletas rusas ¿No? Sí En las que puedes perder la vida En tres patadas Y yo honestamente Como Cleopatra Pues me bañaba En leche No Me encanta Mira si tiene cultura Me dejaste atónita ahorita A ver ese amor No Todo estuvo del dos En el pelo Como dice acá mi mamá Cuídense En esos tiempos Ya no estamos como para Jugar a la ruleta rusa Y luego ya Venir aquí a América Toparme con que sí Yo tenía un chip Raro en la cabeza Porque yo ya hablaba Como española cariño Y entonces yo era una así Un poco andaluza Un poco de Sevilla Un poco más madrileña Y de repente otro día Más baturra Así como lo Madre querida Madre ¿Verdad los gallegos? Entonces bueno Pues mira Todo esto El parón de nervios Me lo puso mi abuela Y me dijo Lo primero es Uno, dos, tres Despiertas Lo siguiente es Cuatro, cinco, seis Ustedes mexicana Que fruta vendía Aquí y en cualquier latitud Y de ahí Hasta el cien Te calmas Y te controlas Porque yo venía Vomitada por alborobar Y que tu mejor amiga La Alaska La prohibida Esas ya Se dieron a través del trabajo Pero no puede ser Tú eres galaxia La exitosísima DJ La musa inspiradora De los artistas Alternativos de los ochentas Si algo quieren ustedes En la vida Llegar a tener O hacer Trabajen mucho El trabajo Te da celebridad Enaltece Cualquier trabajo Y miren que Si ustedes tienen mi libro Pueden entender Quién soy yo en realidad Porque ahí Digo muchas de las cosas Que ahorita Son superlativas y tal Pero en el libro Si me desdudo totalmente Aquí no se puede desdudar No También podría yo Mi cuerpo es de plástico No tenemos problema con eso Pero Lo que sí He hecho mucho de todo en la vida Y a mucha honra Pero eso me ha dado Celebridad Me ha eneltecido Y he podido dormirme Algunas veces en mis laureles Y mira Tan tranquila Como que he hecho dos castings En la vida Y en uno de ellos me quedé Así era el precipicio Roberto Vístete de hombre Y vete a trabajar Ni muerta Yo soy Manuela Ahí fui llamado Para la película Y no hice castings Me quedé Porque me vio la directora Y me dijo Eres tú Tú eres Y me quedé con el papel Tutti Frutti Estás verdaderamente guapísimo Tutti Frutti Cuidado con el niño Lo vas a... También es la razón Por la cual yo siempre saludo A la gente de dos besos ¿Por qué si la gente Se trae abanicos Y manolas De Europa ¿Por qué yo no tengo La capacidad De dar dos besos Que me parece Mucho más orgánico Mucho más padre Del imperio COVID Ahorita es poco menos Que un acto De... Exacto No, ya puedes asesinar a alguien Entonces Pues me abstengo Aunque mis amigos Los más cercanos Los que me conocen Siempre saben Que yo doy dos besos ¿Cómo llegas A Desde Gallola? Platícanos un poquito De Desde Gallola Porque tú lo viviste O sea, tú estuviste ahí En el nacimiento De este programa Ostento el título Como el primer personaje De Desde Gallola Que por cierto La supermana nació Siete años antes De Desde Gallola Desde Gallola Lleva veinte años Tendría a la supermana Veintisiete años Se me ocurre Vestirme así Yo venía de cosas Muy cañonas En otro continente Y entonces cuando llego Dije Es que un travesti Y Horacio Me agarra el riel Y me dice ¿Por qué no haces algo así Como lo que se ha visto? Le dije Sí, tienes toda la razón En ese momento No sabíamos que era queer Pero era lo que después Se conoció como queer Tú la inventada Ahora lo conoces como queer El caso es que En ese instante Botas Un poco de piel Me puse las medias y tal Este trajecito Que compré en una subasta En Televisa Esta capita Que me regala Gloria Trevi No como usted Está pensando que me la regaló Me dijo Ay tú Y me la aventó Eso fue en X a tu remix Por supuesto El collar de perro Siempre lo tendré Porque me parece Algo muy simbólico Con esta nariz Con esta cara que tengo Cómo hacer Cómo mediar Si yo voy como Bastante desnudita Y me inspiré En Audrey Hepburn Para el peinado Y la tiarita Esto va a mediar La grandeza De mi nariz El peinado Ya como que Compensa un poco Cuando bajé las escaleras Que es más o menos así Estoy exactamente Nomás cambiaron Algunas cositas El director El director en ese momento Se puso muy mal Me dijo de todo Hasta de mi mamacita Y prácticamente Me dijo que Cómo era posible Que en qué estaba yo pensando Que si esto era una burla Que por qué no tomaba Las cosas en serio Yo me quedé atónita Bajando una escalera Me acuerdo perfecto Así a la mitad de la escalera Y lo vi Pero el señor mal O sea Así se puso mal Y respiro todo Y en ese momento La subiálogos Entra como espartaco A defenderme Y entonces Nos fuimos Pasan 7 años No sucede nada Con ese proyecto Y entonces viene Otra vez Horacio Un día a convocarme Para trabajar en su barra Que tenía Todos los días En Telehit Telehit El día que salimos al aire Nadie entendía Qué estaba pasando Pero las líneas telefónicas De Telehit Estaban saturadas Tú podías hablar Al programa Sí Y se borran los ratings De otra manera Y era una manera De expresarse Hoy entiendo muy precaria Porque ustedes tienen La inmediatez Nosotros teníamos Las herramientas Que eran el cine El teatro La televisión Pues la tele es Ipso facto Ahorita mismo sales En todo el planeta Bueno En ese momento Era un poquito más tardado Y conforme iba pasando La semana Aquello fue Reventar todo Y nos quedamos A trabajar 5 años Sin goce de sueldo Y entonces Un día de San Sebastián Decidimos irnos Por una falla técnica Un micrófono A un día De firmar contratos Para que nos pagaran Y tal Algo sucede Entonces Horacio Como que pierde un poco Y dijo Basta Voy a ganar Ya no vamos a perder más Y salió caminando Con mis pelucas en la mano Mis vestidos Los vestidos de Roberto Arturo Jorge Gómez De la Manigüis y todo Y salimos de esa empresa Yo dije Donde vaya este hombre Lo voy a seguir No recibí un solo centavo Un solo peso Pero hicimos una gira Totalmente exitosa Donde se compensó Todo esto Ganamos muchísimo dinero Muchísimo De verdad muchísimo dinero Y las fiestas De la gira Donde las conocí Ciudades y pueblos enteros A nuestros pies Impresionante En algunos lugares A balazos Así Las cosas de chivo Las flores México Es un país increíble Tú no te puedes enojar Con México Porque México Es un estado mental Como dice la prohibida Yo digo que alguien Nos sueña Y sucedemos Este momento Es totalmente Subgéneris Super soñada yo Desde Gallola Sí fue un parteaguas En la televisión mexicana No ha habido un programa Como Desde Gallola ¿Qué personaje Disfrutaste hacer más En Desde Gallola? La tesorita No gritar y hacer tonos Así arriba Es bastante sencillo No Hacer tonos profundos Y pensar con cosas Que son bastante interesantes Y que no manejas Es muy difícil Como tú A veces te va el riel Porque el personaje Me lo exigía Demandado Yo no podía decir En el personaje Que vamos a mencionar Una palabra que no fuera Porque quedaba muy mal Ah claro Y el personaje de María Félix Si algo tiene Es que es muy picuda Y tú Guadalupe Amor La mexicana La dueña de la tinta americana La que se paseaba Fuera de la prepa 5 En vuelta en mí Que enseñando el pizarrín Y entonces yo tenía que estar Verdaderamente En lo que tenía que estar Y el personaje Me daba muchas licencias Para hacer y decir En una emisión Que tenía Una particularidad Y que después El personaje saltó También a nocturninos ¿Qué hablar de Ernesto Alonso Que se la comía bien Doblada Para comprarme las medias Claro que no La doña le dio beso A todo mundo Hombre, mujer Todo lo que fuera La encomienda Que tenía yo En ese programa Cuando había invitado Es que la doña Besara al invitado ¿Cómo les explico Que la gente Ya iba al programa Esperando a que la doña Los besara? Y fueron muy gratos momentos Muy gratos momentos Y hay que ser A todos Dios que salió ahí Mi personaje favorito Era Yolanda Yvette Sánchez De Tagli Pimentel Lideresa Ya llegó Yolanda Yvette Sánchez De Tagli Pimentel Lideresa De las prostitutas Transgénero De la colonia Cuauhtémoc ¿Por qué? Por China No, mi amor Porque no tiene cultura Es una trans Horrenda No está horrenda De buen cuerpo Así como tú Pero horrenda Y el caso Es que además Se ganaba El pan de la mesa Con el sudor De tu chocho Así se lo decía A su abuelita No creas que nos Sentimos orgullosos De ti Yolanda Yvette Cállese abuelita Cállese El casero Ay don Florencio Mire la voy a ser Muy sincera No tenemos dinero Y aparte la de Manolo Manolo Mira ya te estás Tragando las ciendas Del viejito Caramba Doña Tura Y la maní Cállate Desafinada Tener algún día aquí Nunca la vas a tener Cuesta mucho Algún día voy a poder Pagar esa producción Así hasta Thalia Va a estar aquí Ahí sí Para que veas Porque tú como Thalia Han hecho su carrera Sentoncitos La mía nada más Es con uno Es mi productor Es lo que se deja Ver a cámara Pero Yo puedo contarte Otra historia Richie Tú no cuentes nada Continuamos con el programa Platícame un poco La vida nocturna La vida difícil De un travesti muy fácil O sea la mía Con estos ojos vampíricos He visto la noche moverse Cuando yo era muy niño Tuve la oportunidad De liarme con los más poderosos Pude entrar al 9 Siendo menor de edad Y ver las cosas más insólitas Todo esto Me ha dado una perspectiva De las situaciones De la vida Y de las cosas Que he tenido un entendimiento Para no perderme en la noche Y cuando en el día Sucede La nueva mujer Que ya lo decía Angéid Donadiou Morir cada noche Para renacer cada día En su libro Que por cierto Adquiérenlo Honestamente Me quedé helada Que dije Si esto es para lo que nací Pues bienvenido Y he sorteado muchas Pero muchas contrariedades Vicisitudes Las he visto totalmente así Venir a mí Y atacarme Y les he dado la vuelta De una forma Inteligente y cariñosa Así ha sido siempre Y de esta manera Me parece a mí Que hemos sucedido Muy bien A través del tiempo Pero lo que he visto La constante ha sido Siempre Una vida de desenfreno Va a terminar en una curva Y tú te vas a salir De la curva Invariablemente Siempre Cuando están las drogas Está la mala suerte Y miren quien se los dice Porque si usted ha oído Cosas de mí Todo es verdad Absolutamente todo Yo nunca voy a negar nada Las drogas Donde llegan Todo lo destruyen Eso sí lo he visto Con mis ojos Y he visto como ha minado La noche Y he visto a los que manejan Ese negocio Destruir familias enteras En aras de ganar dinero Y es una masa Que no termina Y se va haciendo Cada vez más 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 grande Y demandante De nosotros Esos son los verdaderos vampiros Y eso sí Se te chupan Como todo Y hay que alejarnos Un poquito de esas cosas Hagan lo que quieran Porque aquí no estamos Nosotras Ni pontificando Ni estamos teniendo la neta Haga usted lo que quiera Siempre consciente Esto es algo también Muy interesante Como dice mi mamá Nada más No te hagas Y hazlo consciente Y piensa en los riesgos Y en las consecuencias Te lleva 15 segundos Y quien piense un minuto De veras que les va Diferente en la vida Cuando tomas en cuenta A, B y C Y tienes la consecuencia Y dices Si lo hago Adelante Está muy bien Y qué bueno que tomas el riesgo Y chapeau Como dicen los franceses Chapeau Para mí eso Es algo muy importante Siento que me ha salvado Y la lógica de mi mamá Ha sido la que me ha ayudado A sortear muchas cosas Tú y Osvaldo Trabajaron con RuPaul Sí Me lo platico Muchas veces En Antonio Caso Un día llegó una morenita A chambear Nos emocionó mucho Porque ayer entonces Escuchaba una canción Que había irrumpido En la escena Heterosexual LGBT Lo que fuera En fin Y entonces Un día llega esta morenita A trabajar ahí Y entonces ella Estaba muy mona Y muy conmovida Porque dijo yo quiero trabajar con estas Las vampiro Y estuvo bien bueno ese día Porque la vimos actuar Ella nos vio actuar Y fue un instante Como retroalimentarse De algo que Al tiempo Es que es un privilegio Y es un dulce Cuando vienen las inventadas Y me dicen Las bastardas de RuPaul Porque aquí no hay hijas de RuPaul Aquí hay bastardas de RuPaul Entonces me da mucha risa Porque digo Si supieran estas Porque tampoco tienen por qué saber Tantas cosas en mi vida Si supieran estas Que yo conozco a RuPaul Se quedarían chatas Y que compartimos escenario Lo presentamos aquí Creo que fue su primera vez En la CDMX ¿Qué opinas? De la escena track Mexicana Que es un movimiento Efervescente Que cada vez va A más y más y más Siento que El imperio COVID Vino a detener todo Y a cernir Como la harina Así Lo que va quedando Que vale la pena Lo que no Infiero yo Que se va a ir terminando Porque esta carrera Al igual que todas Es de resistencia No es la que llega más pronto Es la que permanece No es la que tiene más fotos bonitas En el Instagram Si no es que sabes Y cómo te desarrollas Eso es lo que va a quedar Lo bueno Divierte A una persona O a un estadio completo Yo te invito a que lo hagas No es una pelea Es nada más Como yo veo ahora A los nuevos talentos Que me parecen fantásticos Yo he coronado A dos dragas De la más draga Y lo que yo un día soñé El día de hoy Lo puedo palpar Eso también es algo Que a mí me entusiasma mucho Y siempre lejos de señalar el movimiento Decir que tú que No Me siento la más feliz Yo como la mamá leona Dejo que jueguen con mi cola Así chas chas Y las observo Y las veo Y me da mucho gusto Y sé que un día Esas pequeñas gatitas Van a llegar muy lejos Muy fieras Pero hay que hacer Y trabajar mucho Para ganarse un lugar Que ojo Nadie te lo va a poder quitar Así que no peles No vayas en contra Sucede nada más De la mejor manera Eso es lo importante Que tú ahí paradito Nadie te puede quitar ese lugar Yo no puedo ocupar tu lugar Ni tú el mío Ni yo el de Changuito Ni el de tu novio Vayan contento Con tranquilidad Hagan lo mejor que puedan Sientan el dolor Que yo siento ahorita Al tener unas medias O la incomodidad De una tiara Que para portar una tiara Hay que tener cabeza Lo primero Después que vayas así A recoger a tu sobrino A la escuela Y al súper Porque así salimos Bueno así salí La verdad es que Me siento muy honrada De ser tu madre Estar aquí contigo Para mí es de lo más Aun sabiendo que tienes COVID Y no el esfuerzo Que yo hago Por estar aquí No Se me pagó una lana Para que tuviera el brazo Así como lo tuve Toda la entrevista No creo que fue Que me nació Si no fue como Que quería abrazarme Para que dé confianza A la señora Y vuelva a tener trabajo Entonces Y ahorita la vieja así Salió del cuadro Cinco consejos rápidos De una transvesti Lo primero No diga transvesti Diga travesti Primer consejo Segundo consejo Si ya usted así Está vestida Póngase tetas No salas así con mesh ¿No? Y por favor Ya póngase tetas Tercer consejo Si ya tienes el pelo así Pues maquillate ¿No? Para que no te veas De la como Tú ya estás a tres De hacerte la jarocha Así es que Tenga usted cuidado Ahora Si usted cae En todos estos errores Por favor No salga a la calle Porque le va a dar COVID Así es que Lo más importante Siempre que te vean La gente Echa a volar su imaginación En eso Lo haces perfecto ¡Yay! Una cosa bien Por lo menos Estás orgullosa De mí en algo Siempre lo he estado Y está en mí Marcarte los errores Con total cariño Y también guiarte Lejos de recriminarte Siempre será de una forma Lúdica Porque yo estoy aquí Para hacer una plataforma E impulsarte ¡Yay! Oye Algo rápido ¿A quién le vas a dejar Todos tus terrenos Y ranchos? Bueno Yo soy Clemente Parker Yo soy Daniel Vivecego La supermana Y nos vemos Hasta la próxima ¡Mua! ¡Bye! ¡Tututututú! Vámonos a un nuevo llamado ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! Te amo ¡Mua! 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 ¡Mua!